La Cruz Roja Costa Ricense está desplazando recursos de apoyo para que colaboren con la búsqueda de un adulto mayor que fue reportado como desaparecido desde ayer. Los datos suministrados por las autoridades a este medio indican que el hombre fue visto por última vez en el sector conocido como Playa Blanca en Puerto Jiménez. Desde ese momento se desconoce su paradero. Los familiares indicaron sobre la desaparición y desde ese momento comenzó el trabajo de búsqueda para ubicar a esta persona. Mediante el sistema de emergencia del 911, la Cruz Roja Costa Ricense recibe la alerta donde se reporta en el sector de Puerto Jiménez, propiamente en Playa Blanca, la desaparición de un adulto mayor. El mismo lo reportan con antecedentes de Alzheimer. Nuestro personal se encuentra en las labores de búsqueda en la zona, colaborando con las autoridades y miembros de la familia quienes están realizando un extenso trabajo de búsqueda por toda la zona. El trabajo continúa para dar con el paradero de este adulto mayor. Próximo canal de YouTube. Gracias.